¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! En el día de hoy vamos a explorar la fortaleza que me he encontrado por el camino. Estaba aquí jugando, ya sabéis que fuera de cámaras avanzo algunas cositas para que no sean aburridos los episodios y por lo menos que tengamos algo que hacer en cada capítulo de la serie. Entonces, mi objetivo era... a ver, te explico, ¿vale? La sala de cofres, la que estoy haciendo, está hecha de ladrillos del nether, es decir, los ladrillos estos que están en las fortalezas. Pero claro, no había descubierto que quemando el bloque del nether, es decir, este bloque, el netherrack, puedes conseguir los ladrillos del netherrack. Entonces, ¿qué hacía? Pues me iba al netherrack y solo picaba, solo quería piedra, solo quería picar la piedra esta, que luego te voy a enseñar la sala de cofres, que está quedando bastante chula. Y entonces, pues dije, vale, pues voy a hacer la sala de cofres con este material que me gusta bastante, como está quedando. Yo creo que a ti también te va a gustar. Y nada, pues simplemente lo que quería hacer ahora era, aparte de picar en las capas de abajo, que por cierto, he encontrado netherrack, pues digo, vale, pues voy a picar túneles por arriba, porque ya sabes que yo he subido a hacer túneles, y entonces lo que hice fue hacer túneles abajo, que luego te los enseño, para buscar netherrack y bloques. Pero dije, vale, pues ahora lo que voy a hacer va a ser picar, pero al lado del portal, que luego también te enseño todo lo que he hecho. Claro, al hacer el túnel, ha habido un momento que me he encontrado con esto, mira. Te lo voy a enseñar, ¿eh? Me he encontrado con esto. A ver, un momento, voy a ir por aquí, por aquí. Mira, te explico, ¿vale? Te pongo en situación, porque hay gente que dirá, ¿qué estás hablando? No, mira, yo estaba, vale, sí, vengo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo, espera, me voy a poner la antorcha para que veas mejor. Te voy a explicar, ¿de acuerdo? Para que no te enfurezcas, ni te pongas nervioso. Sí, ya sé que hay oro ahí, no lo he picado. Vale, ¿ves estos túneles que estoy haciendo? De acuerdo, pues estos túneles, esto que estás viendo aquí, lo mismo he hecho, pero más abajo. Que ha sido cuando he encontrado un edirite. ¿Qué ha pasado? Que antes, antes de grabar este vídeo, justo, de verdad, ha sido, ha sido hace nada. Son las 10 y 22 de la mañana, pues sobre las 9 y media, 10 aproximadamente, me he puesto a hacer esto. Y digo, venga, va, voy a intentar a ver qué puedo hacer para grabar el vídeo y tener material, ¿no? Claro, lo que he hecho ha sido, este es el portal, ¿de acuerdo? Ahora te explico por qué he tapado. Y entonces yo, normalmente, pues yo cuando me iba a minar aquí en el nether, pues lo que he hecho ha sido, pues, esto aquí abajo, ¿vale? Pues como en la cueva, ¿vale? Como siempre. Claro, y digo, vale, pues para explorar el nether, pero no exponerme al exterior del nether, porque todavía no me veo preparada, pues voy a hacer túneles, que son más seguros. Entonces, ¿qué he hecho? Me he ido por aquí, la altura 62, he tirado recto, pam, 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 he tirado recto, todo recto, todo recto, todo recto, hasta que me he encontrado algo que digo, ostras, esto no lo estaba buscando, pero sí que lo necesitaba, que era una fortaleza. ¿Qué ha pasado? Que yo, ya sabes que como tenemos este mapa, me ayuda mucho a guiarme, porque sé por dónde he explorado y por qué no. Y entonces yo quería ir por esta zona, porque me parecía interesante, y digo, ostras, por aquí puede haber cosas chulis, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que he ido por aquí, he ido en línea recta, y ha habido un momento que me he encontrado con lo que te voy a enseñar ahora mismo. No me he puesto a minar más cosas, o sea, solo he hecho este túnel, o sea, lo que he hecho ahora es esto. Y cuando he encontrado la fortaleza, he intentado asegurar la zona y decir, vale, pues grabo el vídeo, y así ya os muestro la fortaleza. No la he explorado, ojo, no la he explorado, solo he conseguido una vara de blaze. Y dirás, ¿por qué no la has explorado? Porque quiero hacerlo contigo, quiero hacerlo con vosotros. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo he venido por aquí, ¿de acuerdo? Y digo, vale, pues no estaba esto, ¿eh? Recalco, no estaba todo esto, lo he construido yo. He venido por aquí, y me he encontrado con el pilar ese de ahí. Y, que para quien no lo sepa, eso quiere decir que hay una fortaleza. Claro, digo, vale, vale, pues una fortaleza, estaría bien entrar, pero no me corre prisa. ¿De acuerdo? Entonces digo, pues voy a intentar ir, por lo menos que tengáis el episodio preparado. Entonces lo que he hecho ha sido una subida, me he ido hasta arriba del todo, para ver si podía subir a la fortaleza desde arriba, pero parece ser como que me la paso de largo, ¿sabes? Entonces llego a la zona esta de magma, que por cierto, tengo una bola de magma, ¿de acuerdo? Que esto me va a venir muy bien para el tema de las pociones, para hacer lo de, creo que... Era... ¿cómo era? Resistencia a ignia o algo así, resistencia al fuego. Entonces he hecho, como he podido, esta protección, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí había un blaze, ¿vale? Aquí había un blaze. ¿Qué ha pasado? Pues digo, vale, pues voy a tapar esto, lo máximo posible, y grabo el capítulo. Y hasta ahí me he quedado. Entonces, lo que voy a hacer, antes de entrar a la fortaleza, que por cierto, me ha dado el logro, ¿eh? Me han dado el logro, que por cierto, mira, por si no te lo crees... Espérate. ¿No me sale? Ah, claro, porque he cerrado el juego. Vale, vale, ya he pillado. Pero ¿qué me ha salido? Me ha salido... Bueno, el logro de la fortaleza. Ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero ha salido el logro. Voy a volver para casa, porque necesito dejar en casa todo lo que llevo, exceptuando esto. Voy a mejorar el pico, ahí la espada, perdón. Me voy a llevar otro escudo y voy a pillar más antorchas. Porque... Y voy a pillar, por cierto, más comida. ¿Has visto todo lo que ha pasado en un momento? Así, rapidito. ¡Pim, pam, pim, pam! Por cierto, voy a ir iluminando. ¿Qué si no? Pues sí, sí, mi objetivo era hacer eso. O sea, pillar roca, pillar piedra del Nether, para poder quemarla y hacer la sala de cofres, que ahora te la voy a enseñar, que está quedando espectacular. Y ayer en Discord, por cierto, por si te quieres unir, hice una pequeña transmisión en directo, en Discord. Recuerdo que las transmisiones en Discord... Vamos a dormir primero. Ya te enseño la salida de cofres. Las transmisiones que hago en Discord es sin audio. O sea, como estoy haciendo ahora, no. En silencio, ¿de acuerdo? Pues si hay alguien que quiere verla, mientras tanto, pues, está escuchando, pues, una serie o lo que sea. Pero yo lo hago en silencio, ¿de acuerdo? Voy a poner el volumen del juego, para que lo puedas escuchar igual que yo. Y mira, te voy a enseñar la salita de cofres. Atención, ¿eh? ¿Te acuerdas que estaban aquí las cofres y tal? Vale, pues, lo que he hecho ha sido mover el yunque que estaba arriba, aquí abajo, luego lo he pasado dentro, y para no estar todo el rato entrando y saliendo, lo he puesto aquí al lado de la sala de encantamientos. Que, por cierto, la sala de encantamientos la mejoraré, ¿de acuerdo? Porque tengo entendido, déjamelo en los comentarios, a ver si es así o no, que en la mesa de encantamientos lo suyo sería tener 15 librerías. Por tanto, me faltarían 4, 5, me faltarían, creo que 5, ¿eh? 6, 7, 8, 9, 10, 100, faltarían 5 librerías. Lo que no sé es dónde poner la quinta, porque, claro, tú pones 4, vale, sí, queda simétrico y queda todo bien. Pero la quinta, ¿dónde la pongo? ¿Dónde, o sea, dónde crees que la podría poner? Aquí, hombre, estaría bien rodearla, pero no sé si eso tiene sentido o no. Atención, ¿eh? Esto tiene un curro en modo survival, te flipas, ¿eh? He tenido que ir al Nether, picar un montón de piedra de esta, pa, 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 para quemarla, ¿de acuerdo? Porque haces así y te aparecen ladrillos de Nether. Los pones en 4, o sea, pones aquí y te sale esto. ¡Es fascinante! Y entonces, pa, 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 he llenado todo esto. Aquí he puesto las mesas estas, porque son las que menos utilizo, entre comillas, porque además la mesa de crafteo también la tengo allí, así que tampoco me molesta tenerla aquí otra. Luego, por allí creo que puse otra. ¿Allí hay otra? Más que nada por el tema decorativo, ¿sabes? Entonces, esto porque no sea tan estrecho, lo hago de dos. Entonces, esto es ladrillo. Ladrillo. Y aquí se me complica porque hay agua. Entonces tengo que hacerlo de una forma que no se me inunde todo esto. Pero de momento, la isla va a co... Ah, en la isla, la sala de cofres va cogiendo forma. ¿Ves esto? Vale, pues yo lo que hacía era quemar esto como si no hubiera mañana, pa, 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 y convertirlo en ladrillos del nether, que entonces se convierte en este material. ¿Qué hacía? Pues simplemente hacía así, pam, y colocaba el bloque. Y así sucesivamente con todos los materiales. No te voy a enseñar todo el orden porque es mucho, ¿sabes? Simplemente ya lo irás viendo poco a poco. Aquí va la roca. Luego, el lápiz lazuli va aquí. Pam, pam, pam. Y dirás, ¿cómo he hecho este filtro? Pues simplemente lo inventé hace tiempo, ya lo dije. Y nada, pues aquí lo tenemos. Entonces tenemos cuarzo, esto y esto. Las varas de blaze. Vale, espérate un momento. Por cierto, herramientas. Pa, 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 herramientas aquí. Ya sé que habría que iluminar. Por cierto, aquí me ha aparecido un nether. Imagino, imagino que es por el tema del ladrillo, ¿eh? No lo sé. Pónmelo en los comentarios porque crees que puede ser. Dejo el cubo de agua porque es absurdo que me lo lleve. Bloques varios. Pongo esto, pam, pam. La tierra de almas. Que esto me va a venir muy bien para invocar a Wither. Y por fin tener la estrella del Wither. Para poder hacer el farolillo. El farolillo mágico. ¿Dónde estaban? Aquí. Mezanas doradas. Aunque creo que como tengo pocas, me voy a pillar zanahorias, ¿eh? Aquí está. Zanahoria dorada mejor. Ahí está. Me voy a poner esto. Vale, voy a reparar la espada porque me veo que me voy a quedar así. Y nos queremos. Así que, pam, pam, pam. Me pongo la vara de blaze aquí para saber cuántas tengo. Voy a reparar la cosa esta porque... Por si acaso... Más que nada, por si acaso, ¿sabes? A ver. Pam, pam, pam. Sí, con tres diamantes. Ok. Vale, tenemos esto reparado. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Necesito antorchas. Por favor, ponte esto ahí. Perfecto. Necesito antorchas. Hacer otro escudo. Más que nada por el tema de... Pa, 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 pa. Por los blaze, más que nada, ¿sabes? Entonces... Es que esto lo pondría yo en otro cofre, ¿eh? Voy a poner las cosas para pociones y demás en otras cosas, ¿eh? Por cierto, pregunta. Déjamelo en los comentarios. ¿Cómo se hace esto? Espérate. Es que como lo han cambiado, no sé cómo se modifica. ¿Alguien sabe cómo conseguir esto? Porque antes era... O sea, tú pones la herramienta y el ladrillo del nether. La netherita y se convertía. Pero esto de aquí, esto... ¿Alguien me podía decir, por favor, en los comentarios, cómo se hace o cómo se consigue? Necesito antorchas. Antorchitas. Unas cuantas, la verdad. Las cosas como son. Necesito... ¿Qué más voy a necesitar? Necesito bloques. Aunque, bueno, eso tampoco es muy importante, ¿sabes? Porque... Está un poco caótico esto, ¿eh? Voy a ordenar un poco esto porque... Está un poco... Un poco caos. Este cofre, ¿sabes? Entonces... Esto no va aquí. Esto no va aquí. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco va aquí. Esto va en bloques varios. Esto, esto... Y luego va la tierra. Aquí. Por lo menos se ordenan un poco los cofres, ¿sabes? Que luego esto es más caótico. Bueno, bueno. La tierra va aquí. La grava va aquí. Luego la roca, perdón. Va aquí. Pam, pam. El cobre. Vamos a poner, por cierto, el cofre, ¿eh? Ahora lo pongo. El cobre. Las semillas. Pam, pam, pam. ¿Qué era por aquí? Era por aquí. Era por aquí. Era por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Semillas y plantas. Perfecto. Entonces... Ah, espérate, Roberto. ¿Cómo se hacía? Vale. Me daban dos. Y esto era... Y esto era... No lo voy a hacer ahora, ¿eh? Pero... Espera, ¿dónde eran? Las... ¿Cómo se llaman? Los ojos de Ender... Las perlas, perdón. Las perlas de Ender. Solo voy a tirar una para saber para dónde tengo que tirar para ver el portal de Lenten. Pero no lo voy a buscar ahora. Si quieres que lo busques, me lo pones en la cajita de comentarios. Aunque imagino que sí, ¿no? Pero... Creo que era así, ¿no? O sea, yo ponía esto... Déjame averiguar. ¿Qué ha pasado? Vale. Se ha ido para arriba. Lógico, ¿eh? Lógico. ¿Has perdido dos perlas? No pasa nada. Las recupero. Las recupero. Espero. Espero recuperarlas. Dirás, pero no habías dicho que no lo ibas a hacer. Ya. Pero el instinto me decía que lo hiciera. La avaricia, la avaricia. La avaricia. Vale. Aquí hay una. ¿Te imaginas que está aquí? Sería ya... El acabado. Como estoy por aquí, voy a flipar, ¿eh? Voy a flipar. Porque si encima estamos al lado, vivimos encima del portal de Len, esto ya apaga y vámonos, ¿sabes? Apaga y vámonos. Mira, aquí está la otra perla. Ok. Vale. Pues lo que voy a hacer, básicamente me voy a guardar las... los ojos de Ender. Y según como veamos el episodio de hoy, a lo mejor lo busco, a lo mejor no, a lo mejor lo hago en el próximo episodio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que me pones tú en los comentarios. Por favor, baja. Perfecto. Pam, pam. Aunque también, a lo mejor tú ya lo has puesto y yo ya lo he buscado, pero ese vídeo todavía no lo he subido porque estoy esperando tu respuesta. Ja, ja, ja. ¿Por qué haces eso? Para dejarte con la intriga. Para dejarte con la intriga. Vale, vamos a colocar el cofre este aquí. ¿De acuerdo? Voy a intentar que esta sala, es decir, esta va a ser la sala de cofres y esta va a ser la sala de encantamientos, de pociones y todas esas cosas. Vale. Necesito otro escudo, ¿eh? Otro escudo y yo creo que ya podemos ir tirando hacia el Nether. Ahí está. Maderita, por favor. Maderita, maderita, maderita. Por aquí. Pam, 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 pam. Creo que eran ocho, no me acuerdo. A ver. No me acuerdo si eran ocho o seis. Creo que eran seis, ¿eh? Pam, 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 pam. Sí, eran seis. Eran seis. Bueno, no pasa nada. Hago así, hago así. Perfecto. Y voy a guardar estos palos que nunca se puede saber cuando vas a necesitar palitos. Así que, vamos a ello. Preparados para ir al Nether. Vamos a ello. A ver, estaría bien que la espada tuviera botín. Pero, de momento, nos aguantamos, ¿de acuerdo? De momento, esto es lo que hay. Por cierto, el pico este es el que tiene reparación y este es el otro. Obviamente, no me voy a gastar el que tiene reparación primero. A ver. Se repara solo. Porque tiene reparación. Pero ya me entiendes a lo que me refiero. Yo ya capichi. A ver, vamos para aquí. Vamos a ello. ¿Preparados para la fortaleza? Yo creo y espero que sí. Además, llevo una buena armadura. Esperemos aguantar. Porque si no... Por cierto, se está grabando bien. Se está grabando mal. Se ve bien. Perfecto. Se ve un poco oscuro mi cara, pero... Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver. Por favor. Vamos, vamos, vamos. Habría que poner vías de tren. Estaría muy bien, la verdad. Las cosas como son... Estaría bien poner vías de tren. Y así podemos ir más rápido a los sitios. No sé qué opinas. Déjamelo en la cajita de comentarios. Y oye, ya que bajas, pues deja tu like, te suscribes, lo compartes y todas esas cosas. Vamos a ir... Creo que era por aquí. Ya se empieza a escuchar ruido. Claro. ¡Perfecto! Espérate, déjame que coloque esto aquí. Vamos a tenerlo a mano, por si acaso, que luego nunca se sabe. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así. Y así tenemos comida a mano todo el tiempo. Vale. Vamos. A por los blazes estos. Blazes, blazes. Blazes, blazes. ¡Uh! Blazes, blazes. ¡No comas pescado ahora, hombre! Perfecto. ¡Ah! ¡Ah! Me voy de aquí. Me piro. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Me vas a dar la cabeza? ¡Uh! ¡Que son dos! ¿Vale? Si me das la cabeza estaría muy bien. ¡Yup! Me dio carbón. ¡Perfecto! ¿De qué me va a servir? De nada. Pero bueno, no pasa nada. Así me evito minar. Genial. Gracias. ¡No! ¡No le dispares! Gracias, Plink. Eres un grande. Le vamos a llamar nuestro defensor. ¡Eso, eso! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Qué majos que sois! ¡Es que! ¡Sí, es que sois muy majos! ¡Muy majos! Voy a tener que dejarles que les disparen. Y así me defienden, ¿sabes? Salió muy bien eso. Les dejo que disparen. Que les disparen a ellos. Y me defienden. Así es como se puede hacer esto. ¿Qué haces aquí arriba escondido? ¿Me vas a dar la bla 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 que te da, se me ha olvidado una cosa importante, y adivina lo que es, adivina lo que es, el arco, se me ha olvidado el arco, perfecto, vamos bien, eh, así avanzamos, así avanzamos mucho, cuidado, eh, hay que tener cuidado, ah, 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 le he dado, le he dado, le he dado, perfecto, perfecto, que vienen, bueno, que muero, que muero, que muero, me voy de aquí, hasta luego, Lucas, hasta luego, Lucas, me voy, me piro, me piro, vampiro, ganahoria dorada, me salvó la vida, que vienen, que vienen, pan, 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 bueno, 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 perfecto, gracias, muy amables, pan, 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 increíble, 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 el episodio, el episodio está empezando muy bien, perfecto, y no me ha soltado la cosa esa, porque se ha quemado, genial, vale, voy a poner antorcha aquí, y, atención, eh, cuidado, ya sé que hay un esqueleto de esos, ya lo sé, hay que cuidado, 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 ajá, uh, 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 Me estoy salvando Que flipos Bueno, también hay que decir Que tengo una buena armadura, ¿sabes? Si no tuviera la armadura Pues yo creo que no lo hubiéramos contado, ¿eh? Yo te digo que no Yo te digo que no Lo podría tirar al vacío Pero no me la voy a jugar Así que No hagamos cosas No hagamos cosas raras Que luego Vienen a por nosotros Dame la cabeza, hombre No me dio la cabeza ¿Por qué? Porque son así De simpáticos No te la juegues El juego está para jugársela Si no, vete Vale, por aquí Cuidado que está Cuidado que vienen Ojo piojo Ojo piojito Perfecto, no me ha dado ni una Genial Necesito ¿Cómo se llama? Berrucas de plases De esos Hay berrugas de plases Las berrugas del nether Casi me tiro por ahí Casi me tiro por ahí No me preguntes por qué Pero casi Épale Te he pillado Que venías por detrás Que venías por detrás A ver Venir 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 A por mí Pero con la cara destapada Vamos Vamos Venirse 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 Por favor No queméis las cosas No seréis pirómanos De esos Épale Épale Pero ¿Dónde están? Vale, es que hay uno A tomar viento, señor A tomar viento Para que vuelva Bueno, que va a volver Porque es un zona de spaw Pero ya me entiendes, ¿no? Tú entender Lo que yo decir Hay que olvidar esto Pero como si no hubiera mañana Porque si no Me van a aparecer aquí Tropezitos mil bichos Que está bien Porque así ganamos experiencia Y luchamos mucho Pero Ya me entiendes ¡Olé! Los caracoles Perfecto ¡Ah! ¡Cigüeña! ¡Bababitsi! ¡Babab! ¡Se cumma weeeet! ¡Pam! 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 ¡Me he dicho! ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Que no queméis el spaw Que luego no vais a poder aparecer! Perfecto Es que son aries Por eso les gusta el fuego Son aries como yo A ver, espérate Por favor ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uno no pa' uno! ¡Uno no pa' uno! ¡Ven aquí! ¡Ja! ¡Ju! ¡Ja! ¡Ju! ¡Ja! ¡Ju! ¡Perfecto! ¡A tomar viento, señores! ¡A tomar viento! ¡Ven aquí! ¡Come! ¡Come la zanahoria! ¡Come la zanahoria! ¡Dicho! ¡Come la zanahoria! ¡Perfecto! ¡Y salva el culo! ¡Que flipas, chaval! ¡Pam! ¡Pam! Yo creo que nunca había sobrevivido tanto en el nether, ¿eh? ¡Te lo digo en serio, eh! Tú miras mis vídeos anteriores del nether y a los dos minutos ya estoy muerta ¡Es serio, es serio, es serio, es serio, es serio! ¡Es serio! ¡Ves a mirarlos! ¡Ves a mirarlos! Pero después de acabar este vídeo, ¿eh? Después de que se acabe este vídeo no me hagas trampas ¿Me hizo otro escudo? Espérate Sí, me he hecho otro, vale, vale Digo, me he rayado yo ahora si no tengo escudo, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Sí, sí, quédate ¡Sí, quédate! ¿Ahora qué tenéis que decir al respecto, muñecos? ¿Por aquí? Por aquí no he explorado, ¿verdad? ¡Uh! Me he rayado Me he rayado un poco las cosas como son Vamos a iluminar un poco Necesito cabezas de Wither de estas para invocar al Wither, obviamente Mira, ¿pasa poder a matarlo por él? Hombre, por supuesto ¡Por supuesto! ¡Por supuesto que vaya a poder! ¡Por supuesto! ¿Quién no confía en Sophies 20? ¡Uh, uh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡No me lo creo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Le voy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, maricarmen! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Lo que viene! ¿Vale? 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ustedes vinieron Pues yo voy a por vosotros ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, que viene otro Bueno, pues nada, no Si por experiencia voy a ganar, eh Experiencia voy a ganar ¡Venirse! 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 ¡Perfecto! ¡Hala! ¡A tomar viento todos! ¿Alguien más quiere pelear? ¿No? Que soy cinturón amarillo de Kipoxin ¡Cuidado! 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 Y ahí me he quedado Pero bueno, no pasa nada Por lo menos te con cinturón amarillo ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan! Se van a enterar Se van a enterar estos señores Necesito verrugas, por favor Pero en la cara no, eh Verrugas de la verdad, quiero decir Por favor Por favor Vale, por aquí hay cosas, eh Por aquí hay cositas Por aquí hay cosas Se vienen cosas Hay cosas Hay cositas por aquí Creo Supongo, no lo sé No soy experta en esto Pero me lo paso bien ¡Uuuh! Está el gas ese ¡Qué pesado! ¡Qué pesado el gas ese! ¡Pam! 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 ¡Perfecto! Aunque yo las zonas exploradas Las taparía Porque si no Ya sabes, ¿no? Si no, ya sabes Tu capichi, ¿verdad? Pensaba que era de esqueletos de Wither Me vendría muy bien, eh Un spawn de De esqueletos de estos Porque así por lo menos Puedo Puedo conseguir las cabecitas estas A ver Me podría poner La espada con botín Y de esa forma Si me lo puedo conseguir más Pero ¿Vale? Perfecto Lo tengo, lo tengo Lo tengo dominado Lo tengo dominado Lo tengo dominado Ja que mate, chaval Bueno Bueno Espérate Que vienen Que vienen Me salvé Me salvé ¿Qué estoy haciendo? Por aquí no es No te mueras Por favor No te mueras Todavía No te mueras Por favor Perfecto Perfecto Tenemos 10 Varas De Blaze Creo que ya puedo hacer La mesita de pociones ¡Uh! ¿Qué? Por aquí Mejor por ahí no ¿Vale? Mejor Es recomendable No ir para allá Por si acaso Ahí en medio Por favor La antorcha En medio Ya sé que la Hay la farola La Fortaleza Es más grande Pero De momento Esto es lo que hay Vale Perfecto Perfecto Pan 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 Necesito Necesito Las cabezas De Wither Va a ser complicado Pero creo que se puede También necesito Las verrugas Las verrugas Por aquí Por aquí no hay nada Es que las fortalezas Son enormes Son bastante grandes Las fortalezas Y dirás ¿Por qué no picas Las fortalezas? O sea Las paredes De la fortaleza Porque primero Quiero explorar La fortaleza En sí O sea Todo lo que son Estos pasillos Y cuando ya esté Todo explorado Y Bien iluminado Entonces ya Me pongo a explorar Diferentes zonas Supuestamente Por aquí Deberían de Aparecer Cositas Interesantes Supuestamente Otra cosa Es lo que pasa Tenemos zona nueva Tenemos zona No he dicho nada ¿Vale? No No ha ocurrido eso Pan Aquí nada Estoy salvándome Un poco Porque si no Por cierto Voy a ponerme Bloques Más que nada Para tapar Sobre todo Esto de aquí Pan Perfecto Zona tapada Antorcha en la mano Wow Tenemos cofre A ver Wow Pan 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 Porque eso No me interesa Yo tampoco Esto me lo llevo Esto también Por si acaso Nunca se puede saber Cuando vas a necesitar Esto 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 Y esto Menos mal Que por aquí No hay creepers Porque si no Ya hubieran explotado Tres o cuatro Por lo menos Por lo menos ¿Qué? Pero si Me vendría bien La espada Como tiene Porque así Por lo menos De momento Perfecto Perrugas del nether Que esto por cierto Lo puedes plantar Así que Yo volvería para casa Aunque voy a seguir explorando Un poco más La fortaleza Vale Creo que Con lo que llevo Puedo hacer Si no me equivoco La mesa De ¿Qué se llama? La de pociones Y puedo Hacer por fin Alguna que otra poción Que por cierto Me voy a hacer La La de apnea ¿Por qué? Porque así Puedo aguantar más tiempo Debajo del agua Por eso se llama Amnea Porque agua está Debajo del agua Si no ¿Cómo se llama Amnea? Voy a llevar Esto Aunque ya tengo Pero No está de más Pillar esto Perfecto Ahora solo me faltarían Las cabezas de Wither Y yo creo que Con eso Podríamos Invocar por fin Al señorito Wither Aunque bueno Si me tenéis Si me podéis Recomendar alguna Que otra cosa Me lo podéis dejar En la cajita De comentarios Ya que bajas Pues no te cuesta nada Dejarte tu like Comentario Te suscribes Y todas esas cosas Que se suelen decir Para que la gente Interactúe El chat El canal Pues vaya aumentando Y todas esas cosas ¿No? Pam 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 Perfecto ¿Por qué me llevo Lo del oro? Porque lo puedo quemar Y me lo puedo Y me lo puedo convertir En lingotes ¿Sabes? Inteligencia suprema ¿Tengo esas antorchas? No vale Ok Entonces Ah tenemos más Por aquí Perfecto Perfecto Pues me lo llevo Como no Bueno El pesado del gas Sí, sí El pesado del gas Aquí Por aquí Por aquí Pam Pam Perfecto Oye señor gas ¿Por qué no te creas Tu propia empresa Y te llamas El naturgir Naturgas Y acabas antes Como es un gas ¿Lo pillas? El sistema malo Acabo de hacer Vamos a hacer Por aquí Vale Tenemos ahí No sé qué hay ahí Pero bueno Yo creo que Con lo que tengo Perfectamente Ya puedo volver Para casa Yo te diría Que sí Pero antes de nada Déjame que Revise todo Voy a llevarme Alguna que otra Alguna que otra ¿Cómo se llama? Paras de blaze ¡Espale! Me pillaste Me pillaste Pam 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 Perfecto Perfecto Pasa nada Tengo una buena armadura Chaval Tengo una buena armadura ¿Ok? Por aquí no hay nada ¿Por aquí qué hay? Uy Peligro Pam 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 Y así Nos evitamos Los accidentes ¿De acuerdo? Entonces Zones exploradas Zonas tapadas Como por ejemplo Esto de aquí Lo voy a tapar Pam 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 Voy a hacer como en las cuevas Porque si no Me voy a liar Y me voy a perder Y no queremos Así que Lo que sí que habría que hacer es intentar invocar Ruiders de esos No camas ahora zanahorias, hombre Perfecto ¿Te vas a dar tu cabeza? No, perfecto Qué majo Qué majo Muy agradable Bueno, que viene otro Vení, semanada Cuando quieras comes, ¿eh? No hay ningún problema Cuando tú quieras No hay prisa No hay prisa Gracias Pam Esta zona creo que es nueva, ¿eh? Me da a mí que sí Pam, pam, pam Pero yo igualmente Tapo Por si acaso Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam Uh, qué oscuro Qué oscuro se ve esto A ver Uy, uy, uy Iluminamos Iluminamos Aquí no hay nada Aquí no hay nada Por aquí Esto es fascinante Esto es fascinante Esto lo cuentas Y es que Es que eres el rey O la reina Llego esto Por favor Por aquí Ya sé que ahora mismo No estoy viendo absolutamente Nada Pero no pasa nada Por aquí Vale, ya sabemos que Por aquí no hay que ir Así que Como esta zona ya está Más que explorada Lo que voy a hacer Va a ser Tapar el bujero este Pam, 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 pam Pam, pam, pam Y perfecto No hay más Genial No tengo más bloques No pasa nada No pasa nada ¿Por aquí se puede ir? ¿Qué hay aquí? Nada Tampoco Bueno A ver Se puede explorar Más todavía La La fortaleza Pero yo creo que Como llevo ahora Las cosas Son más que suficientes A ver Es que sepa que había algo ahí No hay nada De momento Dispara, dispara Tú disparas Tú disparas Que luego voy yo Tú disparas Que luego voy yo Cuidado con los plinks esos Que luego Van a por ti Y hay que tener cuidado Pam, 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 pam Vamos a ir Por aquí Creo que era por aquí Mi casa Creo ¿Vamos? ¿A qué esperas, hombre? Es un poco lento Uh, casi me tira Casi me tira Come, come, come Come Creo que era por aquí Vuelta a casa Perfecto Vamos para casita Vamos para casita Que yo creo Que hasta ahora He conseguido bastantes cosas Voy a hacer La mesa de pociones De acuerdo Entonces Necesitaba Varas de blaze Creo que era piedra También Si no me equivoco Uno, dos, tres ¿Cómo lo volvimos a hacer? Uno, dos Era como la de encantamientos Pero en vez de De obsidiana Creo que eran Varas de blaze O sea Varas de blaze Fijo De hecho Es una cosa base En las pociones Y de paso Lo que voy a hacer Va a ser Hacer lo de los Ojos de Ender Y así por lo menos Ya tenemos Para ir a buscar Al señorito Dragón Que no tardaremos Mucho En ir A por él Así que Abrimos puerta Por favor Dormimos Que ha sido Un viaje Bastante Intenso Pero He sobrevivido Se vino W Se vino W Sobreviví Aquí Vale Vamos a quemar Esto Porque ¿Para qué? ¿Verdad? A ver ¿Cómo era la mesa De pociones? O Ah Yo pensaba Que era más difícil Perfecto Vale Pam 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 Es con una Baaah Todo está más fácil Esto Pam 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 Pensaba que era más difícil Chaval Está muy complicado Está Pam Entonces Ahora Se necesitaba Eh Pera Pera Cristal Si no me equivoco Botellas No te enguerda Aquí Tampoco ¿Cómo se hacía la La botella De De cristal Voy a dejar Cosas Lo dejo Todo por aquí De momento De acuerdo Ya sé que no va aquí Los bloques varios Van a ir aquí Los diamantes Obviamente Que van No Aquí Diamantes Vamos por favor Pam Vamos a quemar Esto 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 Y esto Esto no va aquí Esto tampoco Esto lo quemo Esto Esto me lo voy a llevar En el otro cofre Me lo llevo Porque esto era Para pociones También Me lo llevo Me lo llevo Porque eso me va a venir Muy bien Para el tema De la apnea Creo que lo tengo Todo ¿No? Me parece Que lo tengo Todo Ahora yo creo Que al leather Ya no podríamos Volver a ir Porque ya lo tengo Todo O sea Ya Digamos Que he conseguido Lo que quería Que era Las varas de blaze Para poder hacer La mesa de pociones Y la Y las verrugas Del leather Así que Tenemos Todo Lo necesario Ahora Habría que Ir aquí Bueno No Primero Lo que necesito Lo que necesito Más bien Es hacer una pala O coger la pala De aquí Por favor Que tengo palas Será por palas Bueno Tengo esta de diamante Pero me sirve La hacha esta Por favor Pan 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 Nos ponemos ya Por fin Las herramientas En su sitio Porque no voy a volver Al leather Me voy a pillar El cubo de agua Me voy A Esto Necesito Palos Un, dos, tres Pica pared Pan 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 Pero Vale Entonces Cosas A hacer Necesito Para empezar Arena Lo primero de todo Arenita ¿Por qué? Porque con la arena Podemos conseguir Hacer Los ¿Cómo se llaman? Las botellas de cristal Para empezar a hacer Las pociones ¿Qué pociones Me gustaría Hacer? La de apnea Que para eso Lo tenemos Sencillito Porque tengo Bastantes peces De ¿Cómo se llama? De peces Globo Creo que es lo que se necesita Así que Genial A ver Yo creo que con esta tierra O sea Con esta arena Tengo más que suficiente Pero vamos Igualmente Pan 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 Me voy a llevar esto Perfecto No quería hacer eso Perdón Ahí está Ahí está Amigo mío Amigo mío Ahí está Perfecto Yo creo En toda esta arena Suficiente A ver Sí porque creo Que los cristal O sea En los cristales La botella de cristal Creo que se hacía Con Tres bloques De cristal Así que Genial 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 Ahora ¿Cómo se hacían las pociones? No me acuerdo muy bien A ver Sé que se necesitaba La verruga del blade La verruga del nether Entonces Si yo la cuento aquí fuera ¿Qué dice? Pregunto O sea Espérate Primero de todo Déjame que queme La arena Voy a seguir quemando Las cositas de oro Si yo planto La verruga del nether Aquí va Abajo Crece En teoría Sí ¿No? Porque Se supone Que Siendo del nether Como que En estos bloques Lo detecta No sé si me explico Entonces en teoría Si yo lo planto aquí Tendría que crecer Voy a ponerlo Al lado del bloque Que por si acaso afecta O algo Perfecto Entonces Verrugas del nether Pam pam ¿Por qué no me deja? ¿No me deja? Verruga del nether Tierra de almas Arena de almas ¿No? ¿O es arena de almas? ¿Es esto? ¿No? Espérate ¿Por qué no me deja? Tierra Tierra ¡Ah! Dos, tres, cuatro Vale Está tierra de almas Y arena de almas Ostras Vale No lo sabía eso Lo siento Disculpad Si a veces No encuentro las cosas Pero es que no sabía Que haría Vale, vale, vale O sea Está la tierra de almas Y la arena de almas Ostras Dato que no sabía Me voy a guardar este escudo Porque para que lo quiero ahora Imagino que no funciona Lo de polvo de hueso Entonces, a ver O sea, si yo le pongo polvo de hueso A la arena de almas Esto no sirve Se supone Porque es del infierno Pam 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 Ahora sí, amigo mío Vale, ok Entonces Dejo esto Dejo esto Esto, esto Esto Y ahora se supone Que Aquí Vale Y esto era Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está Esto Y necesito El ¿Cómo se llama? El cazo El Bueno, el cazo La cosa esa El Esto Pam 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 El calder El calderillo Entonces Lo voy a colocar Aquí Aquí Ya lo ordenaré Bien Pero de momento Esto es lo que hay Entonces Pongo esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ahora era Ya lo ordenaré De momento Pongo esto aquí Creo que era Déjame que lo busque Por Google Un momento Para confirmarlo Del todo Como era De Exactamente Pociones Minecraft Pociones Minecraft Que me acuerdo Pero no del todo Sé que era Con la verruga Del nether Vale Verruga abismal Frasco de agua Poción rara Primero habría que hacer La poción rara Entonces Con la poción rara Podías poner Por ejemplo El pet globo Y luego redstone Entonces Pero para eso Necesitaba Y la barra De blaze El blaze Para que servía Que no me acuerdo El blaze Era para Como empezar A hacer La La poción Creo que era De todas formas Si me queréis Echar un cable Estaría muy bien Esto creo que Era para hacer La base Me parece Como si fuera Para cargar La cosa esta Entonces hacías así Y se supone Que tendría Que Funcionar Entonces ahora Me tengo que llevar Redstone Que el redstone Está Ta 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 Vete tú A buscar ahora El redstone Vete tú A buscar El redstone ¿Dónde lo puse yo eso? Aquí Bueno 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 Será por redstone ¿Sabes? Aquí Entonces será Tenemos Poción rara Y ahora es El pet globo Voy a hacer Las de apnea ¿Eh? ¿Por qué? Ahora te explico Creo que era ahora Así Y así O sea El orden Digamos que sería Esto Entonces ahora Coloco el globo El pet globo Esto sería así Y el redstone Era como para Aumentar La El tiempo Entonces El pet globo Lo voy a utilizar Obviamente Para hacer pociones de agua Ahora te explicaré Por qué Resistencia al fuego Necesito Visión nocturna ¿De acuerdo? De momento Pata de conejo Crema de magma Azúcar Es la de velocidad Ojo de araña Puede ser veneno Polvo de blaze Fuerza Ok Debilidad Ojo de araña Fermentado De acuerdo ¿Para qué me puede venir bien Eso? Vale Apnea Entonces hago así Y se supone Que tendría que durar más ¿Para qué quiero la poción De apnea? Te estarás preguntando Porque En el juego He visto Bueno en el juego Siempre hay Pero En el agua Cerca de aquí Tenemos Una Dungeon De ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama? De ¿Cómo se llama? Pues saldrá De 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 Esos que hacen Que te den Fatiga ¿De acuerdo? Entonces Si no recuerdo mal Vale Voy a volver A hacerlo ¿De acuerdo? Para tener Más Entonces Era Voy a hacer Creo que me voy a hacer agua infinita Aquí abajo Porque si no voy a estar Todo el rato Para arriba y para abajo Y no puede ser A no ser A no ser Que vaya el agua De por sí Y coja Con las botellas de agua Las rellene ¿Sabes? O sea Haga esto Espérate Que yo creo que sería Inteligente Pan 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 Hacer esto Mira Pan 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 Perfecto ¿Has visto? Ya está Soluciona el problema Soluciona el problema Entonces Pan 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 Me pongo esto aquí Y entonces Era Coloco esto y esto Luego era La verruga del nether A ver un momento ¿Qué otra poción puedo hacer? La de apnea Ya está La de debilidad ¿Para qué la quiero? Para el tema de los aldeanos Zombies Pero el problema está En que no sé Cómo capturar A los aldeanos Zombies Poción de fuerza Ese se lo voy a hacer Porque Si no Ya verás tú Cómo vencemos al dragón ¿Sabes? A ver que está muy bien Cómo estamos ahora Pero Pan Poción rara Entonces es Apnea otra vez Y luego es Poción De Esa Entonces ahora es Varas de blaze Lo que era Para fuerza ¿Qué era? Vara de blaze Y redstone ¿De acuerdo? Entonces es Uno Dos Y redstone Entonces se supone Que Ahora tengo Un montón Ay no Si no No he puesto el redstone Se supone que Vale Ahora sí Ahora sí Entonces ahora Se supone Que tendría que tener De apnea Unas cuantas Ahora ¿Qué voy a hacer? La de La de ¿Cómo se llama? La de fuerza Para cuando vayamos A por el dragón Pues tener más De la normal ¿Sabes? Entonces Pan Pan Ahí tenemos Perfecto Oye De momento De momento Bien Llegaron Las pociones A la serie Llegaron Llegaron Lo importante Sería Lo de esto Sería Por cierto Voy a hacer Lo de las Cosas Estas De los ojos Que era Perlas De ender Esto Esto Y esto 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 Pam 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 Si no En caso de apuro Podemos volver al nether Y pillo más Más varas de blaze Y no hay ningún problema Y todos Esto crece Vale Crece Crece Perfecto Entonces Esto es Poción vulgar Entonces creo Poción de fuerza ¿Por qué me sale Poción vulgar? Vale Creo que ahora Vale Sin efectos Entonces Pongo el resto Hay el blaze Que no me deja Polvo de blaze Vale Lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Tranquilidad Que lo he pillado Tranquilidad Sé que ahora mismo Estarás nerviosito Perdido Pero Espérate Que estoy aprendiendo Entonces Se ponía esto No ¿Cómo que no? Esto Tampoco ¿Por qué no me deja? Pan 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 ¿Por qué no me deja? Bueno Ahora lo voy a volver A intentar A ver Esto Esto Y esto Voy a beber Esto Se supone Que Creo que me salta Un paso Creo que me he saltado El paso De ponerle Primero La verruga Del leder Perfecto Y ahora se supone Que es Frasco con agua Sin efectos Tranquil No te me escapes Por favor Por favor Entonces Se supone Que tengo que hacer así Ponerle Vale Frasco de cristal Frasco con agua Entonces Le pongo Verruga del nether Entonces se supone Que tengo que hacer así Luego Se supone Que Tengo que ponerle El polvo de blaze Otra vez Para que dé Como fuerza Y luego Para aumentarle Tengo que ponerle El redstone Entonces Ahora Le he puesto La verruga del nether Ahora va El blaze Entonces Verruga del nether El blaze Y ahora Si quiero aumentar La fuerza Más tiempo Tenía que ser Redstone A ver Yo creo que Ahora si la he hecho bien No sé que he hecho antes Ay perfecto Perfecto Ahora si Ahora si Entonces tenemos Apnea Que la voy a guardar aquí Las pociones Las voy a ir guardando En este cofre Esto lo voy a ir quemando Mientras tanto Tenemos Fuerza Ok Pam 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 Que me va a venir muy bien Para el dragón Entonces Ponemos esto aquí Voy a guardar En el cofre este Esto esto y esto Porque ya no voy a hacer más Esto lo guardo Habría que ir a por más Enders De acuerdo Y voy a ir En busca De la cosa esa De la agua Porque estaba En aquella dirección Creo que estaba Por aquí A ver un momento O era por aquí Creo que era por aquí A ver cuando se haga de día Así ya es de día ¿No? Vale voy a ir En busca de eso Porque no me acuerdo Donde era Y voy a marcar El ¿Cómo se llama? El wetpoint ese Creo que era En aquella dirección Me parece Voy a ir en barco O era para atrás Creo que era Creo que era Para atrás ¿Qué hace este señor aquí? ¿Qué hace usted aquí señor? Bueno Pues nada Tenemos compañía Tenemos compañía ¿Cómo le llamamos? Vale Por ahí no es Voy a ir Para allá Bueno Ponerle un nombre A este señorito ¿Cómo le llamamos? Vealo ¿Cómo llamamos A este señorito? Espérate que tengo Tengo que dar la vuelta Señor Si se espera un momento Y no es impaciente Tengo que dar la vuelta A la isla Voy a averiguar Si estaba Por allí O no La cosa esa De También tengo que decirte Que Apnea Y también necesito La de ¿Cómo se llama? Claro Si te da debilidad Necesito otra ¿Sabes? Necesito otra poción Lo que no me acuerdo Es cuál era Si era la de ¿Cómo era? La de Salud instantánea O la de La de Regeneración No por aquí ¿Verdad? Me da que no ¿Eh? O sí Es que toda esta zona Del mapa está cargada En teoría Tendría que ser por aquí Porque me suena Que la encontré Porque todo esto Está cargado Tenía que haber Delfines De eso sí me acuerdo Había delfines Vale Ahí están Ahí está Perfecto ¿De acuerdo? Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Y voy a poner Eh Danione Acuática ¿De acuerdo? Lo voy a poner En azulito Porque como es agua Activado Perfecto Vuelvo para atrás Volvemos para casa Y sabiendo que está eso ahí Vale Te dan Fatiga Eso sí Te dan Fatiga O debilidad Entonces hay que intentar Mirar cómo se quita Ese Ese encantamiento ¿Cuánto llevo de vídeo? Una hora Oye Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Por cierto Conseguí Un Tridente Conseguí Un Tridente Se me olvidó Dejértelo Pero sí Lo conseguí Lo conseguí Lo que no sé Es cómo repararlo No sé cómo A ver Que está bien Porque tiene bastante duración Pero no sé cómo Curar El Tridente Casita Tranqui No te me escapes No me hagas como la otra vez Que te fuiste a tomar el viento Vale Entonces Necesito Fuerza Debilidad Nada Velocidad Vale Te dan como lentitud Entonces Resistencia al fuego Salto Invisibilidad Hombre Podría ser invisibilidad Pero claro Para eso necesito Zanahoria dorada Ojo De araña Fermentado Y redstone ¿Cómo consigo El ojo de araña Fermentado? Buena pregunta Muy buena pregunta Las cosas como son Vale Creo que era Creo que era con blaze O algo así ¿No? Solo tengo uno Genial Solo tengo uno Increíble Ojo ¿Cómo era? Ah Amigo mío Era con La seta esta Dime que no la has tirado Dime que no has sido Tan tontita Como para Perfecto Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Lo que no tengo No No me digas Que no tengo caña En azúcar ¿Es en serio? O sea ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿No tengo caña En azúcar? Vamos a averiguarlo ¿Qué puede ser Que no tenga Azúcar? ¿Me lo podrías Explicar? ¿Por qué no tengo Caña de azúcar? Si yo tenía Un montón De caña de azúcar Ay señor No me suena De haberla tirado Pero bueno Voy a tener que ir En busca De caña de azúcar ¿Por qué? Porque la he perdido ¿Y por qué? Pues yo que sé Pregúntaselo Al muñeco Pregúntaselo Creo que había Caña de azúcar Por ahí Perfecto Menos mal Menos mal Que por aquí tenemos Que si no Si no Apaga y vámonos Aquí tenemos azúcar Menos mal ¿Y dónde he dejado Las cañas de azúcar? A ver Si alguien ha visto La caña de azúcar En algún cofre Que he abierto Y no me he enterado Que me lo diga Pero vamos Que yo No sé A mí no No lo he visto Por ningún sitio No entiendo nada Pero bueno A lo mejor Me ha desaparecido Yo que sé Pam 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 Perfecto Yo creo Que Me voy a llevar Esa caña de azúcar Porque No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Que me ha desaparecido Por completo Vamos a ver Y la replanto Porque vamos Ay Dios mío Entonces es Una seta Una caña de azúcar Uno de azúcar Y uno de Ojo de araña Vale Pues vamos para allá Vamos para Para hacer El ojito De fermentado Ese Que esa poción Era para Pa 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 Invisibilidad Que yo creo Que me puede venir bien Porque así parece Como que no me ven ¿Sabes? Por eso se llama invisibilidad Si no ¿Cómo se llamaría? Entonces sería Me llevo la seta esta Y la maceta también ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Entonces es Esto Esto Y esto Ojo Fermentado Por favor Utilicemos bien Esto ¿De acuerdo? Lo utilicemos bien Entonces es Esto Creo que también Esto No Perdón Pam 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 Yo creo que era así ¿No? Por cierto Necesito hacer Más Más cristal ¿He cocinado todo O no lo he cocinado? A ver Ah mira Si tengo más aquí Vale Pam 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 Perfecto Perfecto Maravilloso Magnífico Fantástico Espectacular Sensacional Tu 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 Por favor Ya Todos Pam 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 Perfecto Uh Pues acaso Pensaba que venían Phantoms Phantoms a mí Phantoms a mí Pam 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 Entonces Invisibilidad Es Verruga del nether Que sería Esto Luego Ta 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 Zanahoria dorada Por tanto sería Esto Es así Espérate Si es así Es así Vale Zanahoria dorada Entonces me saldrá La de Visión nocturna Pero Yo Le tengo que añadir Acto seguido El ojo de araña Fermentado Entonces Me va a salir Esto Visión nocturna Pero yo Si le añado El ojo de araña Me saldrá Invisibilidad Por tres minutos Pero Si yo Le pongo Redstone Entonces Se supone Que tendría Que aumentar Hasta Ocho minutos ¿De acuerdo? Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer La de Arrojadiza Pólvora ¿Esto qué es? Poción resistente Arrojadiza Se puede hacer Pociones arrojadizas Ok Si yo Debilidad Estoy mirando ¿Eh? Momento O sea es Poción arrojadiza Arrojadiza Es con pólvora Pero si yo le añado Azúcar Por ejemplo Se puede tirar Al suelo En plan Espérate Estoy aprendiendo Entonces necesito Entonces ahora Tengo esto Esto lo guardo No Perfecto No tengo sitio Genial Perfecto Voy a colocar La paceta Aquí Porque no hay Otro sitio Ahí está ¿Cómo se hace Lo de Pólvora Necesito Pólvora Que la pólvora Si no me equivoco Creo que estaba Aquí Perfecto Dirás Toda esa pólvora Tienes Si Toda esta pólvora Entonces Se supone Que es Pólvora Y ahora Creo Que se tendría Que convertir En una De esas que tira Y se puede utilizar Se supone Que Puedo añadirle Un efecto Igual Voy a intentarlo Entonces voy a intentar Ponerle El de velocidad Se puede Se puede Se puede Bien Ok Ok Ya sé que muchos Estabais temblando Y diciendo ¿Por qué no haces una rogadiza? Que más fácil La voy a hacer Azúcar Luego Redstone Para tener Ocho Minutos De ¿Por qué no me deja? Se supone Que ahora Un corto Vale Espérate un momento A lo mejor Es Veruca del nether Ah pues no Perfecto Me salió mal Espérate Espérate un momento Voy a intentarlo otra vez Pam 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 Entonces Es Frasco ¿De acuerdo? Agua Por Oro galar En esta poción Persistente ¿Por qué no me deja? A lo mejor tengo que poner Esto primero Y luego poner la pólvora Supongo Y si no me sale Pues déjamelo tú En los comentarios A ver cómo puedo hacer Una poción de debilidad No Perdón Una poción de velocidad Arrojadiza ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Ahora en teoría Tendría que salirme Poción de arrojadiza Dime que ahora sí A lo mejor la pólvora La tengo que poner al final Puede ser A ver Poción rara Espérate Poción de azúcar Que sería velocidad Y el redstone Me parece que está saliendo Me parece que me está saliendo Poción rara Vale Primero hay que hacer La poción rara Que sería Poción de rapidez Arrojadiza Entonces luego le pongo El redstone Para que dure 8 minutos Y en teoría Si yo tiro La poción Me saldría Ok Entonces Voy a hacer otra Arrojadiza Pero de La voy a hacer Es que claro Si tuviera Es que si tuviera Más ojos de araña Podría De momento De momento Me sirve De acuerdo Entonces Voy a guardar Esto aquí Me voy a llevar Apnea Dejo esto Me llevo Esto 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 Dejo esto aquí Dejo esto aquí Me llevo Ta 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 Me llevo esto Dejo esto Me llevo Ta 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 ¿Qué más me puedo llevar? Poción de rapidez Invisibilidad Me equivoco Aquí está Apnea Invisibilidad Fuerza ¿Dónde está? Apnea Velocidad Invisibilidad Y fuerza Entonces Dejo esto Perfecto Dirás ¿Qué vas a hacer? Voy a ir A la cosa esa ¿De acuerdo? Entonces Necesito Ponerme esto aquí Apnea Y fuerza Invisibilidad Fuerza Acnea Vale Necesito otra de invisibilidad Porque con una A mí yo creo que no Necesito la otra Invisibilidad Perfecto Dejo esto aquí Esta es de invisibilidad También Me llevo tres Por si acaso Por si las mosquís Que nunca se sabe Entonces Yo creo Que con lo que llevo Es más que suficiente Entonces Necesito Esto Así El hacha esta Y la pala Yo creo que lo dejo Porque si no Me están ocupando Espacio En el inventario Dejo un momento Zanahoria dorada Aquí Me voy a llevar Todas Voy a dejar Las Herramientas Como la pala Y esto El pico este de aquí Por si acaso Más que nada Por si acaso Eso no va ahí Ya lo sé Esto lo dejo aquí Me voy a llevar Unas puertas Para pillar oxígeno En caso En caso De que me quede Sin aire Entonces No tengo Por aquí Madera A ver Por aquí Mira donde estaba La caña de azúcar Mira donde estaba Por aquí nada Por aquí tampoco Por aquí Pam 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 Perfecto Y así Más seguro De que tengo Puertas de oxígeno Por si acaso Pam 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 También me voy a llevar El bloque de magma Que esto estaba Aquí Esto Esto Y esto Yo creo Que esto Me basta Para poder ir En busca De la cosa esa De apnea De la cosa esa Del agua Vamos a ello Pero primero Vamos a dormir Pam 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 A ver Vamos Una horita Y veinte Ni tan mal Aquí Y era En aquella dirección Para atrás Junto con Pickman De este Pam Pam Vamos a ello Vamos a ello Sobreviviré No sobreviviré ¿Qué pasará? Lo descubriremos En el próximo episodio Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Episodio Directo De hoy Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Que pensabas Que lo Te voy a dejar Un poco Con la intriga Adiós